Arrancan las competidoras, la partida es mala para el 1, la llego a Kazajstán, está en el último lugar, viene rápidamente por el centro Beauty and the Beast a tomar la punta, ataca Miss Chadi, por el centro se acomoda en el segundo, en el tercero se moviliza la llego a Amulet, en el cuarto por fuera Night Sail, luego trata de movilizarse la número 4, Embrace Austin, luego más adentro aparece la botiza Tiger, penúltimo para el 6, la llego Marando Paz, mientras que la número 1, Kazajstán, está en la última colocación, Beauty and the Beast, la alazana está adelante, ventaja de dos cuerpos sobre Miss Chadi que está en el segundo, en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Amulet está en el tercer lugar, en el cuarto aparece Night Wimbrace Austin por la parte interna, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, se defiende Beauty and the Beast con Orozco, ataca por el centro, Miss Chadi contra la puntera, se defiende la número 3 en la punta, Miss Chadi contra el 3 que se defiende, Beauty and the Beast está adelante, Miss Chadi el pescueso, Miss Chadi a cabeza, inmensa el 7 con Azahel Espinosa, back to web para Espinosa, ganó Miss Chadi número 7, segundo para Beauty and the Beast, tercero para Austin, cuarto para Marando Paz. Gardensis Universidad 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 And Argentina Universidad 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 E więts Gracias.